¿Qué es Voxia? Voxia es un marketplace totalmente gratuito. Permite a compradores y productores poder conseguir productos de embalaje de cartón corrugado sustentable de manera rápida y conveniente. Lo único que tienes que hacer es registrarte y enviar tu solicitud de cotización. Automáticamente, Voxia te acercará con un solo clic a los mejores productores para tu pedido. Una vez que aceptes la cotización del productor, podrás monitorear con facilidad el estado de tu orden de manera fácil y rápida. ¿Quieres saber más? Ingresa a nuestro sitio web y empieza ya. Voxia